Estamos en el distrito de Ámbar, donde se viene desarrollando el décimo festival del queso y tercer festival agropecuario. Las autoridades están recorriendo, los diversos están en estos precisos momentos, donde se podrá degustar de los ricos picarones. Ahí están los ricos picarones que están preparando aquí en este stand. Podemos ver también, ahí están los ricos picarones, las ricas paltas, las ricas manzanas, los ricos puyes. Ahí están los puyes. Los ricos puyes. Ahí están también los peques. Décimo festival del queso y tercer festival agropecuario. ¿Eso qué es? El helado de Chirimoya. ¿El helado? De Chirimoya. Ahí está el helado de Chirimoya. Muy bien. Y acá por supuesto está la rica Chirimoya, ¿no? Uy, qué rico. Dios mío, ¿cuántas veces a Chirimoya? Carambas. Qué rica Chirimoya, Dios mío. Muy bien. Seguimos avanzando en los diversos stands. Y por supuesto, ahí están las Chirimoyas. Ahí está la falta. Y no podía faltar el queso amarillo. Ahí está el queso amarillo. El rico queso amarillo. Ahí está la señora mostrando el queso amarillo. Ahí está el queso amarillo. El queso con sus pichajores en una de las grandes. Muy bien. Vamos, ahora seguimos. Encontramos más cuyes. Más cuyes, cachitas y todo lo demás. Seguimos avanzando aquí en los stands. Y encontramos la rica pachamanga. Ahí está la rica pachamanga. Encontramos aquí preparado por la zamparina. Ahí está la rica pachamanga. Seguimos con más queso. Ahí está el queso. ¿Esto qué es? ¡Anda rica pachamanga de queso! Pachamanga de queso. Seguimos avanzando. Nuevamente cuyes. Y nuevamente la pachamanca. Ahí está la pachamanca. ¿Diez soles? Muy bien. ¿Eso lo ha preparado? ¿De dónde son? Cobras. Cobras. En Bacurro. Ahí está la pachamanga. De esta manera se viene desarrollando entonces el décimo festival del queso. Y el tercer festival agropecuario. Se encuentra la alcaldesa Mirta Basalar. Alcaldesa de Jardín. Donde pues está como jurado calificador. Ahí está también el alcalde Don Lucio Alor Garay. Vamos a ver si conversamos. Don Lucio Alor. Festival del queso. Décimo festival y tercer festival agropecuario. ¿Y qué nos tiene que decir Don Lucio? ¿Qué nos tiene que decir Don Lucio? Vamos a conversar Don Lucio. Algo de este tipo de agua. El chamo estaba muy interesante. Muy bien. Don Lucio. La gente de Huacho lo está viendo. ¿Qué tiene que decir en estos momentos? Cuando yo te estoy comentando que todo el contenido de los claves. Esto es el secreto del agropecuario. Podemos. Esto es una traición. Estamos listos. Acá. Tenemos el secreto del agropecuario de la zona. Se ve. La gastronomía. La pachamanca. Los lunes. La fruta cultura. Además. Tenemos que los oprimen. Acá. Le andan. Y creo que todos. Tenemos que ver. Tenemos que ver. Es un éxito total. El día de hoy. Es un éxito. Vamos a ver a todos los hombres de la ciudad. Nosotros vamos a ver. Tenemos que ver. Y todos los hombres de la ciudad. Estamos listando. Este oso especial de usted. ahí está la alcaldesa y ahí por supuesto está la banda de Jorge Juan de Dios así celebra AMBA el día de hoy y su festividad AMBA está de fiesta ahí está AMBA está de fiesta aquí hay que mejorar el queso con el destino más alto rico queso AMBA este es el ceprio para Antón de Padua para Antón de Padua ¿no? Queso de AMBA Queso de AMBA ahí está el queso AMBA un golo fiesta muchos $16 de margen hay que